Tengo la voluntad y asumo el compromiso de combatir los vicios de la administración municipal y erradicarlos por completo, pero requerimos del esfuerzo de todos para lograrlo. En la tarea de construir un mejor futuro para nuestra ciudad, todos cabemos los originarios y los avecindados, las mujeres y los hombres, los jóvenes, los grupos vulnerables, los trabajadores, los empresarios, los artistas, los de la diversidad sexual. Todos merecemos estar en Cuernavaca, en una ciudad limpia y libre.